9 a 8 señores, ahora 9 a 8 Atacando Rukus Manteniendo el persis ahí, ya no 10 a 10 ¡Ay, gracias! ¡Me están sacando la Cobra! ¡Está bien ahí el río! ¡Esteca! ¿Dónde está el Teca? ¡Buena el río! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado con esta Rukus! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ahora sí! ¡Se pone muy emocionante el match! ¡Ahora sí! ¡Match Point!